Estamos organizando una jornada sobre frutos secos. Es una actividad que viene en el marco del proyecto que tenemos de extensión, que es sobre sanidad en frutos secos. Y esta actividad justamente lo que busca es realizar una actualización y capacitación y a su vez vinculación del sector productivo con especialistas en el tema. ¿De quiénes se tratan los especialistas? ¿Qué áreas van a tocar? ¿Qué temas se van a tratar? Bien. Bueno, van a participar especialistas que están y forman parte de la Asociación de Frutos Secos de Mendoza. También van a participar de la estación experimental de la consulta, el doctor Pablo Caligiori-Jey, que trabaja con nosotros ya hace un par de años. Y también va a participar el INTA Catamarca. Por último, también han sido convocados y van a participar del área de protección vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Córdoba. Sí, que también están interesados en el tema. ¿Qué día van a ser estas jornadas y qué modalidad va a tener? Bueno, la jornada se va a llevar a cabo el día 5 de octubre a las 18 horas, de 18 a 20.30 está planificado. Es un encuentro virtual y, bueno, en el flyer que hemos preparado está la forma para inscribirse y poder acceder al link para esa jornada que va a ser virtual. Por último, profesora, ¿está pensada para productores, para investigadores, para todo el público en general? Sí, está pensado para todos. En realidad, haciendo hincapié en que puedan acceder los productores que están vinculados a la temática, pero también para productores a nivel general, también para profesionales, ya sean de las carreras de microbiología, licenciatura en biología y también de la carrera de ingeniería agronómica y también para los estudiantes de las mismas carreras que estén interesados en el tema.